Tenemos que tomar esa conciencia, la oposición, la oposición son los mismos de antes. Estoy seguro que ustedes vinieron acá, a Buenos Aires, Argentina, en busca de mejores días frente a aquellas políticas que en el pasado había. Por eso están acá compañeros. Y no queremos. Esas personas nuevamente perdieron su personalidad jurídica, el MNR, el ADN, el MIR, el MNFR, hoy en día vuelven las mismas personas, pero con otro partido, con otra sigla. Los conocemos, los conocen y no vamos a permitir que vuelvan a saquear nuestros recursos naturales. No lo haremos compañeros eso. Desde acá vamos a decirles a la oposición, no los vamos a dejar que vuelvan, porque ellos si vuelven nuevamente lo van a zifar nuestras empresas, nuestros recursos naturales, lo que nuestro presidente O. Morales tantos proyectos hizo en todo el país. Eso ellos nuevamente lo van a entregar como en el Brasil. Ni siquiera pasó un año y ya lo han privatizado su aeropuerto. Ni siquiera ha pasado un año y ya la gasolina, el combustible, se disparó el precio. Eso no queremos en nuestro país. No lo vamos a dejar, hermanos. Por eso, desde acá les pedimos que hagamos una unidad. Una unidad no solamente pensando en nuestra patria. Tenemos que recuperar a Argentina, tenemos que recuperar a Ecuador, tenemos que recuperar los países donde los traicioneros se han apoderado y en este momento están al servicio de los Estados Unidos. No lo vamos a dejar y nuestra solidaridad también con nuestro hermano Nicolás Maduro de Venezuela. Hay que dar toda esa fuerza a ese pueblo patriótico, a ese pueblo que es revolucionario, que no deja que venga la injerencia extranjera, que no venga la injerencia gringa. Y más bien felicitamos, hermanos, a esos países poderosos que reconocen y piensan en la humanidad, que piensan en sus pueblos, que piensan en el mundo entero, como es Rusia, como es China. De la misma manera también, compañeros, quiero decirles, hace días nuestro país tuvo la visita del presidente de la India, un país, el sexto país más poderoso en el mundo económicamente. Ahora ya no somos compañeros, un país chiquito. Gracias al presidente Evo somos conocidos. Por eso, inicialmente hemos tenido el encuentro o los convenios con Rusia, después con China y antes de ayer con la India. Y seguiremos, compañeros, a la cabeza del presidente, haciendo los acuerdos para que en Bolivia haya mejor crecimiento económico y vivamos mucho mejor. Y ustedes, hermanos, se tornen a la patria para que podamos vivir en paz. El vivir bien, como lo buscamos, el paradigma del movimiento al socialismo es lograr vivir en paz. Y eso es lo que queremos, hermanos. Con estas pocas palabras, yo quiero nuevamente agradecerles por la invitación, hermano Vicente. Y pues, hagamos una sola fuerza. Hablemos a nuestros compatriotas que viven en otras provincias. Conversemos con ellos, porque necesitamos ganar, necesitamos triunfar. Y estoy seguro, con el compromiso que tienen ustedes, lo haremos eso. ¡Que viva Bolivia, hermanos! ¡Que vivan sus compatriotas en Argentina! ¡Que viva Argentina! ¡Que viva Evo! ¡Que viva Cristina! ¡Que viva el Estado Plurinacional de Bolivia! ¡Muchas gracias!